En colaboración de 414 Studio de José Cruz 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 orgullo, de corazón pura epecha todos con una sola meta, todos con una sola meta conquistar el sentido auditivo y corazón del hermano de habla pura epecha en los Estados Unidos de Norteamérica ahora, ser testigo de la conjugación de talentos en este escenario en la percusión, Brian Campos batería, Juan Daniel Escanilla en las lutas grandes, Erivan Campos guitarra acompañamiento, Miguel Bautista segundo teclado Sergio Tomás segundo teclado Juan Bautista re quinto y segunda voz Florentino Bautista primera voz José Luis Bautista aquí están aquí están un grupo orgullo, de corazón pura epecha orgullo, de corazón pura epecha orgullo, de corazón pura epecha adoro muy buenas tardes muy buenas tardes muy buenas noches a todos ustedes muchísimas gracias por ahí por la invitación al buen amigo Daniel y a su esposa adoro adoro un grupo orgullo de la ciudad en las lutas de los miedos comenzamos felicitando a la balsa Comenzamos con la historia de Viseciana y un momento Comenzamos con la historia de Viseciana y un momento Comenzamos con la historia de Viseciana y un momento Comenzamos con la historia de Viseciana y un momento Comenzamos con la historia de Viseciana y un momento Comenzamos con la historia de Viseciana y un momento Comenzamos con la historia de Viseciana y un momento Comenzamos con la historia de Viseciana Comenzamos con la historia de Viseciana y un momento Comenzamos con la historia Viseciana y un momento Comenzamos con la historia de Viseciana 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 y un momento Comenzamos con la historia de Viseciana 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 de balda y ciudades 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!